Queridos niños, os vamos a contar una historia que ocurrió en un bello lugar llamado Triana donde un gato flamenco y moreno llamado Misifus se enamoró locamente de una gata blanca, bella y hermosa llamada Robustiana. Ahora veréis lo que pasó. Misifus se ha enamorado de la gata Robustiana, que ha conocido en un tejado en el barrio de Triana. En el barrio de Triana y juntos se han paseado con la orillita del río y su amor le ha declarado que era lo más atrevido. Misa y Fus y Robustiana, cogidos por la cintura, están hablando de amor entre cumbos de basura y espinas de los lloros. Misifus sale de ronda, va a cantar la Robustiana. Misa y Fus y Robustiana, misifus sale de ronda, va a cantar la Robustiana. En las noches silenciosas, de las calles de Triana. Misa y Fus y Robustiana, de las calles de Triana. Están hablando de amor, entre cumbos de basura y espinas de los lloros. Misifus y Robustiana, se han casado en el barranco. Misa y Fus y Robustiana, se han casado en el barranco. Misifus y Robustiana, se han casado en el barranco. El consombrero de copa, ella con un tejido blanco. Ella con un vestido blanco, y los gatos de Sevilla, fueron todos invitaos. A un banque de venadilla, y de sabrosos pecaos. Misa y Fus y Robustiana, cogidos por la cintura, están hablando de amor. Entre cumbos de basura y espinas de los lloros. Robustiana ha sido madre, de cinco gatos moleros. Misa y Fus y Robustiana ha sido madre, de cinco gatos moleros. Que nacieron en el patio, un corralón trianero. Que un corralón trianero, y misifus muy contentos, pa' quitándole a la gente. Yo soy el gato más macho, que existe en el convivente. Yo soy el gato más macho, que existe en el convivente. Misa y Fus y Robustiana, cogidos por la cintura, están hablando de amor. Entre cumbos de basura y espinas de los lloros.